¡Corre cámara! Bienvenidos a todos los cinéfilos de Latinoamérica, de España o cualquier hispanohablante perdido por el mundo a esta sección de Sin Filtro, que sí tenía un tanto abandonada y también estoy despeinada pero si ya la conocían, saben que es una sección en donde hablo directamente con ustedes donde no hay cortes para que todo sea más directo, pero sobre todo más honesto y esperando no equivocarme mucho o no decir tonterías lo bueno que no está en vivo y eso sería mucho peor pero bueno, sé que estás aquí para conocer mi opinión del nuevo trailer de la Liga de la Justicia o Justice League que es que luego decían que decía Justic, Justice League, algo así, no sé que me criticaban, pero está bien Justice League iba a hacer una video reacción, pero la verdad es que las video reacciones me parecen una cosa muy extraña sé que muchas personas las ven, yo también veo las video reacciones de algunos compañeros youtubers pero es extraño porque es como... no sé, como que uno siente realmente mucha emoción pero no logras expresarla bien al momento de estar haciendo la video reacción así que más bien les voy a dar mi opinión del trailer ¿qué me pareció el trailer? ¿me gustó? ¿no me gustó? ¿se me hizo regular? me encantó la verdad me gustó mucho el trailer de la Liga de la Justicia si han escuchado algunas veces la película que yo más espero, la película, digamos, blockbuster que más espero para este año sin duda es Wonder Woman es la primera vez que tendremos bueno, el escuadrón suicida, pero hablando de la Liga de la Justicia que tendremos una dirección o una vista diferente de este equipo en este caso claro de Wonder Woman dirigida por Patty Jenkins que va a traer esta nueva propuesta por lo que he visto se ve espectacular y sin duda lo que vi en el trailer de la Liga de la Justicia se ve muy bien la verdad es lo que habíamos visto antes este pequeño como sneak peek donde aparecía el personaje de Flash también me había gustado mucho la verdad yo lo digo, se los confieso nuevamente aquí lo reitero, lo reitero, lo reitero soy Tim Flash Ezra Miller sí, Flash la verdad es que me gusta mucho como hace su personaje sí puede tener cierta similitud en que sea nerviosito a J.C. Eisenberg quien interpreta a Lex Luthor en Batman v Superman pero me gusta porque siendo un personaje tan rápido tan ágil, tan veloz pues está bien que siempre esté como de los nervios como ansioso me gusta mucho obviamente Gal Gadot como Wonder Woman Jason Momoa como Aquaman aquí se ve espectacular mi amigo Lucas Vaini de la cosa cine me dijo que no le había gustado tanto Aquaman porque era un alcohólico pero a mí me gusta me gusta que realmente se están yendo con todo a quitarle esa idea pues un poco no sé si afeminada pero extraña del Aquaman güerito arriba del poni acuático caballito de mar y me encanta aparte que es como no sé, si es del agua siento que siempre tiene como sed y necesidad de estar tomando cosas tenemos un pequeño vistazo a Mera que yo creo que lo hará también muy bien y también al comisionado Gordon que va a estar interpretado por J.K. Simons este actor creo que ya se ganó un muy buen lugar con este personaje como rudo pero inteligente pero que puede tener un corazón blando menos en Whiplash pero creo que también es un integrante muy bueno las escenas de acción se ven espectaculares sí, yo no voy a decir que no y mucho menos voy a retractarme nunca de lo que opiné yo sé que yo estoy del lado de las personas que no disfrutaron tanto o no que no disfrutara porque de hecho sí la disfruté mucho pero digamos objetivamente no me pareció una muy buena película Batman v Superman y aquí nuevamente tendremos a Zack Snyder como el director pero no sé si estoy siendo muy optimista pero realmente pienso que puede ser muy buena me gusta mucho el elenco me gusta mucho la historia tenemos como a dos villanos lo que vimos en el trailer me gustó la integración de los personajes pero sobre todo que se ve que no son amigos mejores amigos para toda la vida sino que va a ser difícil va a haber problemas claro Wonder Woman y Batman van a estar mucho más unidos en la búsqueda de enfrentar a estos villanos y de unir al equipo pero me gusta que todos tengan características muy diferentes no sé que tienen todos en contra de Cyborg a mí me parece que se ve bastante bien sí puede ser mucho CGI pero estoy segura de que muchas personas se van a encariñar con Cyborg yo creo que es un buen actor y que va a entregar a un muy buen personaje yo sé que también muchos no son fans de Cyborg pero bueno si no seguramente estarán encantados con Aquaman o con Flash por supuesto no nos vemos a Superman podemos ver un pequeño vistazo a Lois Lane lo cual podría sugerir que está viendo a Superman o no lo sé si quieren ver más como el análisis específico del trailer y ver como cosas que no viste o te perdiste los invito mejor a que vean el video de Mr. X Mr. X subió un video me pareció súper interesante véanlo también y bueno en resumidas cuentas me gustó muchísimo lo que vi creo que puede ser una gran película creo que realmente a partir de Batman v Superman el director puede haber hecho algunos reajustes tanto en el guión como en la propuesta cinematográfica sí, se ve muy oscuro pero así Zack Snyder es su cinematografía también hay que respetar eso realmente creo que puede ser una visión muy fuerte, dura y densa de la Liga de la Justicia y que puede funcionar espero que así sea por el momento yo espero muchísimo Wonder Woman dime a ti que te pareció te gustó el trailer se te hizo regular a más de la canción de los Beatles bueno esta reinterpretación cover de los Beatles déjalo aquí abajo en los comentarios y dime cuál es la película que tú más esperas para este verano 2017 es Wonder Woman es Spider-Man es Guardianes de la Galaxia Pirates del Caribe de Dunkirk cuál es la película que más quieres ver déjalo aquí abajo en los comentarios y bueno espero que no se haya que no se haya hecho mucho reflejo ah y les presumo mi pop The Wonder Woman que me regalaron mírenlo enfoca cámara por favor ¿por qué no quiere enfocar? listo uy es muy diferente la verdad me gustó mucho bueno cinefilo me despido mi nombre es Daima Saconzeta y pues tengo que regresar ¿verdad? adiós